Arrecif aprobaba en sesión plenaria esta mañana, con los votos a favor del Grupo de Gobierno y la abstención del Partido Popular, Ciudadanos y el Concejal de Vecinos Unidos, aprobar la incorporación de la Oficina de Turismo ubicada en el Kiosco de la Música, al convenio de colaboración entre la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y el Consistorio Capitalino, para la atención y asesoramiento de los visitantes que se acercan a los distintos puntos de información turística de la capital. Además, se han llevado a cabo otros puntos, entre ellos también se aprobaba la moción presentada por la iniciativa ciudadana de la Asociación Adeiglaugen, en relación al estado del edificio ubicado entre las calles Pérez Galdós, Paz Peraza y Añaza, conocido como el Hospitalito. Desde luego vamos a apoyar esta iniciativa, creemos que es indispensable que no se pierdan más edificios, que los bienes culturales y patrimoniales de esta ciudad no se sigan cayendo, y que se haga todo lo posible, porque ya que hemos gastado por parte del Cabildo dos millones en un museo en la calle Fajardo, pues podríamos haber también estirado un poquito más el bolsillo y comprar otros bienes patrimoniales por parte del ayuntamiento. Podamos visitar ese inmueble para ver la estructura actual que tiene y cuál es la situación actual para llevarlo a una reforma. Así, la alcaldesa de Anta afirmaba que habría que visitar y mirar las condiciones en las que se encuentra el edificio, y a ver si lo adquiere el Cabildo en coordinación con el ayuntamiento. Ver la manera o lo adquiere el Cabildo o en coordinación con el ayuntamiento, ver cómo podemos presentar un proyecto de rehabilitación y o restauración en función de cómo vean el estado de la casa. Por otra parte, Recife bonificará por primera vez las tarifas de las guaguas municipales a los acompañantes de personas con discapacidad y a las personas con una discapacidad del 33%. Hasta ahora se recogía en la ordenanza una discapacidad del 65% y los acompañantes de aquellos usuarios con una discapacidad igual o superior al 65%. Además, se bajará la edad de la bonificación de los mayores, siendo esta los 60 años, eliminando la condición de jubilado. ¡Gracias!